bienvenidos a dibujos para otakus amigos hoy día vamos a hacer a goku blue versus freezer golden freezer tomé como referencia uno de los fragmentos del anime porque en la película si está muy bien dibujado entonces quise redibujar esta parte a un estilo más dragon ball zeta un estilo bueno no mío sino que algo de lo que se hacía en dragon ball zeta porque a mí me gustan muchos los dibujos de dragon ball zeta algo que teníamos que hacerle varias modificaciones en su cara en su rostro para que sea un poco más expresivo del que está del que está en el anime lo que hace más expresivo a goku son las mejillas los ojos las formas la forma de los ojos que yo los hago siempre más curvas y la boca por supuesto con sus arruguitas luego de eso hacemos el cabello lo hacemos un poco más largo un poco más hacia arriba en el anime parece que le hubieran cortado el cabello goku y bueno él casi nunca se lo corta luego hacemos más definiciones en el pecho en el anime no hay tanta definición en los músculos y también definiciones muchos detalles en la ropa en la que utiliza goku siempre es muy detallado los músculos igual creo que los músculos si salieron bien en el anime yo igual traté de hacerlo un poco más detallado con los codos los tríceps y los antebrazos las mangas están súper bien y algo del de las manos también le modificó un poco porque no tenía que verse la uña sino que no más como que el dedo doblado no la uña luego de terminar a goku blue como no me alcanzó en una hoja tuve que hacerlo en otro a freezer mágicamente quedó del mismo tapos al proporcional al tamaño que quería y el freezer quedó súper bien comencé haciendo primero las cejas que son las de un super seguimiento fase 3 las de freezer en este caso el golden freezer que le hacen cejas de super seguimiento fase 3 traté de hacerle la mandíbula la barbilla perdón un poco más ancha para que se vea mucho mejor se vea mucho mayor las orejas igual las hice igual que el anime y la cabeza un poco también más ancha luego el detalle de su frente de su cabeza es igual los ojos también los hice muy expresivo poniéndole muchas curvas abajo y en los lados y las mejillas que como les digo siempre nos dan ese toque de más expresión la boca también la hice muy curva también creo que le dio un poco más de expresión con la boca y los detalles alrededor hacemos sus detalles característicos en su en su cara y luego los ojos con las pupilas de ahí comencé a hacer el pecho también un poco más detallado el cuello el trapecio los hombros el pecho seguimos con el pecho creo que lo hice muy parecido el cuerpo de freezer en el año también está muy muy bien hecho el torso lo hizo un poco más largo un poco más grande y ese brazo si lo hice lo modifique porque no tenía sentido en el anime lo veía como que estaba muy muy pequeño la parte de atrás aunque ya sé que el brazo está atrás tiene que tiene que ser un poco más pequeño pero igual se veía como que demasiado pequeño como que le hubieran cortado el brazo a freezer luego de eso hice lo más difícil para mí en este caso fue hacer las piernas las piernas de freezer porque están una patada y en este momento si me acomode bastante porque está dando una quiere dar una patada a goku pero vi que la patada no era tan normal sino que tiene una forma rara una forma rara entonces le intenté hacer lo más proporcional posible a lo que un ser humano puede hacer entonces ahí me quedo qué opinan ustedes y por último los hombros los bíceps mucho detalle en los músculos y por último las manos con sus respectivos nudillos ahí quedó el dibujo qué opinan a mí me gustó bastante mágicamente salió como esperaba la verdad salieron del mismo tan no al mismo tamaño sino que oku más grande y fris era un poco más pequeño como es en el anime en el manga y en todo el universo dragon ball espero les haya gustado los invito a que se suscriban a mi canal de youtube y continuamos con esta serie de predibujos chau chau y chau